en el que se requieren acciones por parte del gobierno, pero por parte de la comunidad. Y la comunidad, la sociedad, está formada por diversas instituciones, diversas organizaciones del sector público, de los gobiernos, del sector social y del sector privado, y todas estas organizaciones tienen un papel que jugar y uno de los papeles que tienen que jugar o que pueden jugar y que ojalá decidan de manera clara y de manera consistente actuar es en mantener la serenidad, mantener el orden, mantener la comunicación y mantener atención a los aspectos técnicos que se requieren para responder. Si esto no ocurre así, empieza a haber una gran confusión que permea hacia la ciudadanía. En el mundo entero, las epidemias, como cualquier fenómeno masivo, colectivo, empieza a generar gran ansiedad, esto hemos dicho incluso con una base también científica, también técnica, está plenamente estudiado como un fenómeno que suele acompañar a las epidemias de enfermedades infecciosas, porque la incertidumbre, la percepción de una amenaza se empieza a acelerar, se empieza a multiplicar en la medida en que las personas pueden sentirse desamparadas, pueden sentirse sin el control de las cosas.